Desde el gobierno distrital lamentamos los hechos que se presentaron el día de ayer, que arrojó un saldo de nueve personas heridas, ocho de las cuales ya han sido atendidas. Tenemos aún una persona que está siendo atendida en un centro asistencial. Queremos hacer el llamado al diálogo, a la concertación. Tenemos los espacios abiertos para atender las solicitudes de las comunidades, de esos diferentes sectores que quieren expresarse, pero de la mejor manera, y esa es a través del diálogo. Desafortunadamente tenemos un balance de daños en el que tenemos que anunciar, unos hechos de vandalismo que se presentaron el día de ayer en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y del Centro Regional de Atención a Víctimas. Allí se vandalizaron las instalaciones y fueron hurtados elementos de oficina necesarios para la atención y el servicio a la comunidad de Barranca de Armeja y sobre todo a la población víctima.